Contento, una gira más en Europa con mi equipo Colombia Potencia de la Vida. Y nada, las expectativas son altas, la verdad, vengo con mucha confianza después de la Vuelta a la Juventud. Hicimos una buena vuelta con Dinamarca y bueno, con confianza que es lo que vamos, con esa ilusión de hacer unas buenas carreras allí en Italia. Bueno, sí, pienso que mi gran objetivo y el equipo me va a respaldar va a ser en el Giro del Valdadosa. Es una carrera de bastante montaña, donde van los mejores equipos de Europa en la categoría Sub-23. Y bueno, sabemos que el nivel está bastante alto, pero bueno, no importa, vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, va a ser una experiencia muy bonita, ya el año pasado la vivimos. Las expectativas, pues, ir a disputar carreras con el equipo, estar ahí, estamos bien preparados, con confianza y a ganar. La oportunidad ya la hemos tenido y voy muy contento porque más que presión y otras cosas que infringen, voy contento y motivado para este viaje. Y primeramente, darle las gracias a Dios por una oportunidad más que se presenta en la vida deportiva y seguimos hacia adelante con nuestro equipo.